Bienvenidos al primer Glocal Forum de Turismo y Desarrollo Económico. Mi nombre es Maximiliano Maubecin, yo soy Secretario General de la Federación Sudamericana de Turismo, FEDESUD, y estuve a cargo como director del primer Glocal Forum de Turismo y Desarrollo Económico, que se llevó a cabo en el marco del quinto Fórum Mundial de Desarrollo Económico Local. El evento buscó focalizar la importancia que tiene el turismo para el desarrollo económico de las localidades y de las pequeñas ciudades a nivel mundial, y que ha sido notable a partir de lo que sucedió con la pandemia. Han sido 50 disertantes de 17 países, prácticamente de los cinco continentes. Hemos tenido gente conectada desde Moscú, desde Beijing, desde Israel, desde Estados Unidos, de Europa y de distintos lugares de Latinoamérica. Hemos tenido más de 1.500 inscritos y asistentes provenientes de más de 20 países en el mundo. Yo creo que lo destacable de este evento es que ha sido realizado en Córdoba, una ciudad que ha podido proyectarse a nivel internacional, mostrarse en cada uno de los breaks, de cada uno de los 11 módulos que tuvimos, se fueron mostrando imágenes de nuestra ciudad. Y esto ha sido todo gracias a cinco grandes organizadores que han permitido que esto se lleve a cabo, que han sido la Agencia Córdoba Turismo de la provincia de Córdoba, la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, la ADEC, Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba, la Federación Sudamericana de Turismo FEDESUD y Wanderlust Global Life, una empresa innovadora y de tecnología española que también ha apoyado el desarrollo de este primer Global Forum. Mi nombre es Pablo Bianco, soy Director de Turismo de la Ciudad. La Municipalidad de Córdoba ha sido coorganizador y de esta manera hemos puesto en funcionamiento este primer Forum Local, que no es otra cosa que analizar el potencial del turismo para desarrollar el territorio desde lo local hacia lo internacional. A todos nos está pasando lo mismo. En cualquier hemisferio que hayamos visto una exposición tienen la misma problemática, cómo lograr que cada uno de sus espacios vuelva a tener un turismo regenerativo económicamente, inclusivo y circular. Ha habido una asistencia de organizaciones sumamente importantes que nos han generado el desafío de darle continuidad, así que seguramente pronto vamos a tener novedades de una nueva edición de este gran evento. Ya hemos confirmado nuestra participación en los subsiguientes. Eso quiere decir que además de ser los anfitriones y de poner todo lo que está disponible en términos de recursos, de alojamiento, de tecnología al evento, pudimos invitar a disertantes internacionales y también poder contar nuestras experiencias como caso de éxito a la hora de gestionar lo que ha sido la pandemia y cuáles son nuestros proyectos desde la ciudad, el vecino, el resto de los municipios, la provincia, el resto del país y prontamente con el arribo nuevamente de los vuelos internacionales, el resto del mundo. Glocal Forum, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que nos busquen como Glocal Forum y además en nuestra página web forumglocal.com, donde vamos a seguir con novedades, colgando los videos que van a poder ver de cada uno de los paneles y de lo que fue todo el desarrollo del evento. En español, en inglés, así que allí los esperamos. Nos veremos en el próximo Glocal Forum Turismo y Desarrollo Económico. Muchas gracias.